Un segundito Dani, dame un segundito, porque hay noticia de la verdad de último minuto, surgió anoche esta información donde Carabineros oficia al alcalde Rodolfo Carter que no le va a prestar el servicio de seguridad que le ha ido prestando el último tiempo para realizar estas demoliciones narcos. Entonces aquí Carabineros vs. Carter es la molestia que desató la última demolición en la Florida. Escuchemos lo que está diciendo el alcalde Carter al respecto. 82 días, después de 5 meses, 82 días desde la última demolición, después de 5 meses de la primera demolición, que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal. Este es un error o una mentira, porque hay ciertos errores que cuando son tan grotescos se convierten en mentira. Porque en primer lugar para demoler una vivienda que tiene ampliaciones ilegales no se requiere la autorización del Ministerio Público. Basta con que la ley no se cumpla y el llamado a pedir la fuerza pública es el municipio respectivo, esta municipalidad o cualquiera otra. Primer error o mentira. Será el mando quien tendrá que determinar qué tipo de asesoría jurídica tiene que le permite establecer un hecho tan falso como este. Para demoler una ampliación, evidentemente no se requiere la autorización de un fiscal. Distinto es cuando hay la comisión de un delito específico y flagrante, como por ejemplo lo que ocurrió cuando demolimos y encontramos una caleta narco. Al momento de demoler la ampliación ilegal, encontramos una caleta narco y la municipalidad inmediatamente se detiene y entra el Ministerio Público quien toma las decisiones. Ahí sí, es el Ministerio Público quien tiene la total autonomía y la exclusividad de la acción penal, no es la municipalidad la que tiene que dar instrucciones y solicitar fuerza pública para encontrar o perseguir a un narcotraficante tal como encontramos esta caleta narco. Respecto a las demoliciones de las ampliaciones, no se requiere. Por tanto, este primer punto, o es un error grotesco en términos jurídicos o derechamente, es una mala mentira para impedir el funcionamiento de la demolición de las casas narco. Lo segundo que se nos dice es que en el contexto del operativo que todos vieron, en donde nosotros nos reunimos con un general, le pedimos el auxilio para demoler tres viviendas con ampliaciones ilegales. En ese contexto, encontramos en el entorno un mausoleo narco, que no era más que un galpón que cayó en menos de un minuto por el accionar de las motoniveladoras de la Municipalidad de La Fría. Ahí se nos señala que se habría puesto en riesgo a los carabineros porque se requería una mayor respaldo, una mayor planificación. Primera pregunta, ¿fueron o no fueron las policías, y particularmente carabineros, en días antes, a ver el lugar? ¿Qué otros recursos se necesitaban si estaban carabineros, fuerzas especiales, COP, GOPE? ¿Había que traer a las tortugas ninjas? ¿Había que llevar a un grupo SIL de un comando especial? No, estaban todos los recursos necesarios para enfrentar una situación así. Porque además, déjenme decirle una sola cosa. ¿Qué autoridad pública, frente a un delito flagrante, no ejerce el imperio del derecho? ¿Cómo es posible que no estén de acuerdo entre el gobierno y carabineros respecto de lo que ha dicho el mismo presidente? Vamos a demoler los mausoleos. Pero cuando nos encontramos con uno en el ejercicio sobre la demolición de las casas, resulta que estando el GOPE, el COP, carabineros, la Municipalidad, no se podía hacer. O tendríamos que haber hecho el ridículo de no haberlo demolido, a vista de paciencia, de los narcotraficantes e ir de nuevo en otra ocasión. No seamos ingenuos. Es impresentable, frente a la opinión pública, que con todo el poder del Estado ahí, no se hiciera lo que se hizo, demoler el mausoleo en ese mismo acto. En tercer lugar, y esto es lo más preocupante, se nos notifica que a ver en adelante no se nos entregará a fuerza pública si no contamos con una autorización expresa del Ministerio Público. Reiterando el error, no se requiere esa autorización para demoler una casa que viola la Ley General de Urbanismo y Construcción. Porque, repito, la Ley General de Urbanismo y Construcción que tiene la tuición es la municipalidad. Y cuando se viola esa ley, es la municipalidad cualquiera, en cualquier parte de Chile, tiene que pedirla. No es el Ministerio Público. Porque además el Ministerio Público, nosotros hace 82 días, nos reunimos con el Fiscal Nacional Ángel Valencia, cuando en un momento muy parecido a este, hay que recordarlo, demolimos tres casas, con un documento donde se nos decía que eran casas sometidas a investigación por la Ley 20.000. Cuando demolimos la cuarta, en los Quillalles, que fue tan vistoso, tan violento, en cosas de minutos, la Fiscalía cambia de opinión y nos dice que va a sumarear a un fiscal y que va a dictar un protocolo para el futuro. Nosotros nos reunimos con el fiscal, nos explicó que él no había recibido ninguna llamada de nadie, a pesar de este cambio tan evidente en su posición, de la noche a la mañana, y nos añadió que nos entregaría, en el término de 48 horas, un protocolo para poder abordar este tipo de demoliciones. Han pasado 82 días y el protocolo todavía no llega. Nosotros hemos pedido reunión con el señor Fiscal Nacional para pedirle ese protocolo y cumplir con todo lo que el mismo fiscal ha señalado con quien tenemos y queremos trabajar. Pero respecto de Carabineros, hay que decir tres cosas claramente. La primera, y que quede muy claro, no ha cambiado un centímetro nuestra apreciación, respeto, admiración a los 60.000 hombres y mujeres que visten uniforme. Por sus mártires, por su historia, sabemos perfectamente que la institución permanente de Carabineros no se equivoca. Es la policía del pueblo chileno y no la policía del gobierno de turno, ni del gobierno de C.A.P. y tampoco del gobierno de Gabriel Boric. Son los Carabineros y Carabineras de todos los chilenos. Probablemente algún oficial superior, muy extraviado en su misión, se ha puesto al servicio del gobierno de turno y ha encontrado una mala excusa, muy mala excusa, porque los ponen ridículos. Los ponen ridículos en términos jurídicos y políticos. Los ponen ridículos jurídicos porque ¿cómo es posible que después de cinco demoliciones ahora descubran que supuestamente estaban actuando contra la ley? Esperamos el sumario y la destitución de los funcionarios respectivos entonces. Pero la verdad es que no hubo ninguna inflexión a la ley. Aquí la ley siempre se ha cumplido. Porque lo que es verdad, y no seamos ingenuos, y la ciudadanía lo sabe, esto es político. Había que detener lo que ocurría en la Florida. Había que evitar que siguiéramos haciendo las cosas. Ayer fue con el pronunciamiento de la Fiscalía que después de un grupo de demoliciones cambia de opinión. Y ahora, carabineros. Vuelve a cambiar de opinión. Todo el país fue testigo, como el presidente Boric expuso, humilló al general director. Primera cuenta pública en la historia que obligan a los comandantes en jefe a pararse y aplaudir, a sentir a las palabras del gobernante de turno. Eso no se había visto nunca. Tal vez solo con Pinochet. En democracia, nunca. ¿Y por qué? Porque las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, no le pertenecen al gobierno de turno. Le pertenecen a todos los chilenos. Y carabineros, más que ninguna de ellas, por la sangre que han derramado, por el trabajo eróico que hacen todos los días en silencio, son de todos los chilenos y no la policía del gobierno de turno. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas, y lamentamos que haya sido así, es un cambio terrible del alto mando policial. Y será a función del general Yañez explicar este error o esta falsea. Porque no se ha violado ninguna ley, se ha cumplido siempre. No se ha expuesto jamás a ningún policía. Y tercero, la obligación de cualquier funcionario público, carabinero, militar, presidente o alcalde, es combatir el delito en el lugar del hecho, especialmente cuando es un delito flagrante. Permítanme decirle que estamos como estamos. Y los ciudadanos víctimas del delito lo saben perfectamente, porque tienen claro que un gobierno como este prefiere la politiquería antes que combate el delito claro y directo. La agenda del gobierno no es la delincuencia. La agenda del gobierno es controlar todas las acciones para sí e impedir que cualquier otro lo haga. Y la evidencia es clara. Dijeron que las demoliciones de casas narcos eran politiquería, que eran una campaña presidencial, que era finalmente solo efectismo. Miren que poca cosa era. Han hecho de todo. Han levantado el teléfono siempre para impedir que se haga. Y se equivocan. Porque además lo hacen mal. Porque es demasiado evidente la huella digital. Esto no es un prefecto. Ni siquiera es el general director. Esta es una acción política para evitar que un municipio en particular que les desagrada especialmente pueda seguir haciendo algo que sintoniza profundamente con los chilenos. El día de la última demolición en el punto de prensa yo dije que me alegraba que el gobierno hubiese cambiado de opinión y entendiera que esta es una lucha que nos convoca a todos. Lamentablemente yo estaba equivocado. La envidia. La mala leche. Y por sobre todo la politiquería con este gobierno es más poderoso que el combate al delincuente. Por el matinal de Televisión le tengo dos preguntas. La primera de ellas ¿cuál es la visión que usted cree que tiene el gobierno con respecto a este tema? Y la segunda pregunta es ¿cómo usted va a realizar estos procedimientos de demolición si ustedes mismos también catalogan estos barrios como conflictivos en donde están vinculados a narcotraficantes a besados? Uno de ellos por ejemplo son los macacos donde también protagonizaron balaceras acá en la Florida. Las policías municipales no tienen las facultades muchas veces para poder enfrentar este tipo de situaciones. Le agradezco la pregunta. Hemos sido consistentes y permanentes desde el primer día. Que este es un combate y una lucha en que invitamos y queremos involucrar a todos. Al Ministerio Público a Carabineros y también al gobierno. Lamentablemente siempre ha sido el gobierno el que se ha negado a colaborar. El gobierno permanentemente ha preferido el conflicto antes que la colaboración. Han pasado casi seis meses. No hemos hablado nunca con la Ministra del Interior de este tema. Este es el tema que ha estado en titulares de las noticias en portales de todos los medios como una noticia relevante. Y el gobierno siempre ha optado por el conflicto por el ninguneo por el basureo por decir que esto era irrelevante que era inútil era tan inútil que encontramos una caleta en la última evolución. Era tan irrelevante que el mismo presidente de la República tiene una voltereta radical. Pásan de decir que no sirve para nada a decir que van a demoler los mausoleos narcos. Y cuando lo hacemos nosotros pasa esto. Había una pregunta previa que me preguntaba por la potencial llamada telefónica. Evidentemente salvo cuando le graban las conversaciones al presidente de la República nosotros no hacemos esas cosas. Pero es evidente que no hay que tener ninguna grabación de ninguna llamada telefónica para darnos cuenta que esto es claramente político. La ciudadanía lo sabe. No es posible que después de cinco meses que hemos practicado estas demoliciones al igual que ocurrió con el Ministerio Público cuando cambia de opinión en Cosa de Minuto hoy día Carabineros dice que ellos mismos violaron la ley en un error que a nosotros nos parece carrafal y que dieron adelante no darán más fuerza pública. El camino era exactamente al contrario colaborar ponernos de acuerdo hacerlo todo junto. Está en las grabaciones de ustedes que le hemos ofrecido al presidente a la ministra hagámoslo juntos vengan hagámoslo juntos si quieren háganlo ustedes respecto al futuro. Nosotros tenemos toda la disposición a seguir haciéndolo pero evidentemente como alcalde y además como ser humano no puedo exponer a los funcionarios municipales a ir a un operativo si nos niegan la fuerza pública. ¿Usted cree que la seguridad municipal cuenta con la fuerza para poder enfrentar estos tipos de procedimientos? No. No tenemos esa capacidad porque evidentemente nos encontramos frente a bandas armadas a grupos que tienen un poder de fuego importante evidentemente todos los días nosotros estamos al lado de los vecinos combatiendo el delito pero en este delito en particular por lo violento que es necesitamos el respaldo de la policía pero déjenme reiterar algo que me gustaría que se pueda comunicar tal cual esta es una muestra evidente lo que es capaz de hacer la politiquería el egoísmo la pequeñez todas las autoridades desde el presidente hasta el más sencillo de los alcaldes tenemos nuestros teléfonos no costaba nada ponernos de acuerdo pero permanentemente que han hecho es tratar de impedir que la Florida avance ridiculizar el proceso ahora que no pueden ridiculizarlo porque es un tema nacional y ellos han tratado de subirse la nave a última hora cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer que esperaban que nos demolieramos el mausoleo que pasáramos de largo que lo dejáramos ahí delante de todas las víctimas delante de todos los vecinos y le dijéramos mire no no lo vamos a hacer volvemos otro día es absurdo es un delito flagrante quiero contarles además que en ese mismo procedimiento nosotros sacamos un ruco retiramos escombros hicimos un montón de otras cosas para recuperar el espacio público entonces de nuevo los chilenos son más inteligentes de lo que este gobierno cree ya se lo han dicho dos veces en dos procesos electorales los chilenos saben ver debajo del agua evidentemente estos políticos había que detener a la Florida y hoy día han involucrado a Carabineros en un hecho que es lamentable porque Carabineros va a continuar nuestros hombres y mujeres vestidos de verde que están dispuestos a dar la vida por todos nosotros son demasiado valiosos para que un gobierno de tú no los transforme en funcionarios de gobierno Alcalde pero lo que no logro entender si la fuerza municipal no tiene el poder de enfrentar a estos grupos ¿cómo lo va a hacer sin Carabineros? mire nos reservamos las acciones legales que correspondan porque evidentemente la municipalidad tiene atribuciones en el orden de la ley general de urbanismo y construcción no nos olvidemos que la demolición de las ampliaciones está en el contexto de las facultades municipales que es controlar la regularidad de una construcción respecto de eso nosotros tenemos la facultad para solicitar el auxilio de la fuerza pública si Carabineros insisten en este error partiendo por su general director nosotros tenemos que ver cuál es el camino legal para exigirles que cumplan con la ley porque de nuevo y usted me lleva a contestarle con la misma respuesta no puede ser que Carabineros no sea la policía de todos los municipios de Chile de todos los chilenos sino sea la policía del gobierno de turno no puede ser la policía de este gobierno es la policía de todos los chilenos siempre cumpliendo con la ley no por capricho de un alcalde no son mis Carabineros ni tampoco los Carabineros de Gabriel Boric son los Carabineros de todos los chilenos Alcalde quería preguntarle usted ¿cuándo se dio cuenta de esta información a través de Vivo Vivo la radio o le llegó este oficio de manera interna y usted lo estaba estudiando y lo otro en las últimas horas le ha sonado el teléfono se ha comunicado con Carabineros en este caso con el general director Ricardo Ayane la verdad que Vivo Vivo la radio se caracteriza por tener probablemente el departamento de investigación más poderoso de Chile por tanto no vamos a competir con quien siempre está en la punta de la noticia nosotros teníamos este documento reservado esperando una conversación con el general director a quien yo llamé apenas me llegó el documento hasta el minuto yo no he tenido ninguna respuesta porque la verdad y esto es una muy buena pregunta esto es político es una acción del gobierno a través de Carabineros de Chile y es un grave error para la policía ya vimos en la cuenta pública lo denigrante que fue a un general director asentiendo y aplaudiendo a un gobernante de turno cosa que nunca habíamos visto nunca había ocurrido lo que han hecho hoy día es además exponerse a otra crítica que de los ciudadanos van a sacar la cuenta corta por qué se dieron cuenta ahora después de cinco meses por qué descubrieron ahora que teóricamente era un delito lo que estaban haciendo o una infracción a la ley cosa que vuelvo a reiterar no es pero además van a esperar que solamente el ministerio público les dé instrucciones negándole la práctica la fuerza pública a la florida creo francamente por eso optamos con mucha prudencia esperamos la comunicación con el general director porque queremos seguir trabajando con ellos pero lamentablemente ahora son ellos los que tendrán que responder y básicamente si el gobierno no tuvo nada que ver en esto como yo creo que lo tuvo corta sin letras chicas sin letras chicas que salgan a respaldar las demoliciones que se pongan del lado las demoliciones porque de lo contrario cualquier excusa no va a ser otra cosa que impedir que ello ocurra uno lo ha visto salieron todos los parlamentarios de gobierno todos los alcaldes de gobierno a ningunear y a basurear la iniciativa pero cuando lo hace la alcaldesa de Santiago está bien hecho cuando lo ha hecho la municipalidad de Estación Central está bien hecho solo cuando lo hacen municipios de izquierda ahí está bien cuando lo hacemos nosotros está mal es imprudente es una campaña política y la verdad que lo que no entienden es que lo que ha revelado Vido Vido con particular brillo a través de este documento que hoy día ya es público es que la politiquería es mucho más poderosa que el combate al delito como lo dijo el nombre el nombre más emblemático de esa radio en Chile en Chile hoy día todo es cálculo político Alcalde ¿qué es lo que usted espera por parte de la fiscalía? ¿hay un protocolo que está pendiente? ¿cuál es el llamado que podría ser? Yo espero que el fiscal nacional Ángel Valencia nos dé la reunión que le hemos pedido para poder trabajar juntos no nos interesa tener conflictos con todas las instituciones públicas lo que le pedimos al fiscal nacional le pedimos al general director es que trabajen sin importar con quién según su filiación política es irrelevante mi nombre es irrelevante mi filiación política de mis ideas y también es irrelevante la filiación política del presidente Boric los delincuentes son un solo grupo al que tenemos que combatir entre todos y no puede ser que instituciones tan importantes como la fiscalía o carabineros tengan una velocidad para actuar con un municipio que es de oposición y otra muy distinta para actuar con el gobierno así como el general Yañez casi por un golpe eléctrico se para de su silla y así entra el presidente de la república en un hecho inédito y a mi juicio muy equivocado hubiese esperado que con un poco más de respeto no hubiese contestado la llamada para ponernos de acuerdo la institución de carabineros continúa más allá de su general director va a continuar más allá de este gobierno y también de mi gestión como alcalde este tipo de cosas de convertir a nuestros carabineros y carabineras un nido de héroes en un partido más del gobierno lo encuentro lamentable Alcalde pero esta es una decisión de carabineros El apoyo de la institución en operativos con los que ha llevado adelante usted en la demolición de casas que pertenece no tienen involucrado con causas penales con el narcotráfico ¿Se condiciona el apoyo de carabineros? ¿Qué le parece esta actitud que usted ha recibido a través incluso de un medio de comunicación? Lo encuentro muy doloroso y muy triste porque si hay una municipalidad en Chile que ha estado con sus carabineros y va a seguir estando en la Florida estuvimos con el estallido social cuando todos les daban vuelta la cara cuando les decían Yuta, Maraca antes que Paca nosotros entendíamos siempre que nuestros hombres y mujeres de carabineros sirven a todos los chilenos y teníamos que estar con ellos con respeto a los derechos humanos y con cumplimiento a la ley La historia del país ha cambiado y los mismos que lo escupían lo ofendían y los trataban de la peor forma que decían que hay que refundarlos hoy día son íntimos amigos se han vuelto socios y tratan de pasar pie o la frente a lo que hicieron hace no más de dos años nosotros hemos tenido siempre la misma actitud respeto a la institución a una institución que tiene que ser despolitizada y que va a continuar más allá pero respecto a su pregunta en particular nuestra actitud fue es y va a ser siempre la misma de respeto a los carabineros de mucho cariño y admiración por lo que han hecho siempre pero evidentemente esta es una decisión política de su alto mando que a nuestro juicio está gatillada por una acción del Palacio de la Moneda y que claramente es ellos los que tendrán que explicar las tres cosas que acabo de señalar primero los que habrían cometido una infracción a la ley son ellos no la municipalidad porque han demolido cinco procedimientos sin una instrucción de ministro bueno entonces las reacciones del alcalde Rodolfo Carter ante esta información de carabineros que tiene quizás dos puntos fundamentales que carabineros ha señalado que para apoyar otras de estas operaciones de demolición de casas narcos requiere como institución legalmente porque así lo ordena la ley recibir la instrucción del ministerio público no puede solamente un alcalde pedir el apoyo de carabineros como ha sido en las demoliciones anteriores sino que debe mediar previamente una petición de la fiscalía del ministerio público va a ser más exacto a carabineros y la otra situación que expone carabineros es que la demolición del mausoleo narco fue el problema porque la demolición de ese mausoleo no fue informada a carabineros y eso expuso también la seguridad del propio personal de carabineros en el lugar esas son quizás las dos patitas como más importante para entender esto y lo que pasa que con la demolición del mausoleo no es la misma figura legal que se utiliza para la demolición de las ampliaciones irregulares y al parecer lo que dice carabineros es que carabineros no conocía que se iba a demoler un mausoleo y el alcalde Carter dice bueno lo que tenía que hacer carabineros era ir a ver el lugar antes para ver qué pasaba con el tema de la seguridad pero lo que hace el alcalde Carter no le pega a carabineros sino que dice que finalmente carabineros está obedeciendo una orden del gobierno que esto se supone un llamado telefónico entonces para que carabineros desista de seguir apoyando estas demoliciones de casas narco una polémica que va a seguir durante el día son las 10 de la mañana con 6 minutos y volvemos a la calle Dani Muñoz